... Castilla y León ha reconocido a sus mejores deportistas del año 2010. Lo ha hecho en la tradicional gala del deporte que se ha celebrado en Zamora. Los representantes del piragüismo y del kickboxing son los que más veces han subido a recoger un galardón. El piragüismo sigue reinando en las aguas y en la gala regional del deporte de Castilla y León. Hasta en cinco ocasiones representantes de este deporte han subido a recoger su galardón. Así se ha reconocido, entre otros, a los campeones del mundo Emilio Merchan y Diego Cosgaya. El kickboxing es el segundo deporte más laureado de la comunidad autónoma. Entre otros se ha reconocido al veterano Quique Martínez que dice adiós a la primera línea de la competición. Este año estoy, entre que estoy un poco de lesión a hoy, que voy a tener un N ahora en una semana. Entonces este año he decidido aparcarlo un poquito porque es muy difícil, porque tengo otra niña. Y entonces sacar tiempo para competir es muy difícil y lo he aparcado hasta el año siguiente. El premio a los valores humanos ha sido para el escalador zamorano Martín Ramos. El Anapurna realmente es una montaña complicada y a lo mejor por ese motivo y por las circunstancias que se dieron allí, por determinadas causas, pues a lo mejor este reconocimiento a los valores humanos a mí me parece un poquito exagerado. El atletismo, el deporte paralímpico, los deportes de equipo, el torneo internacional de tenis Villa del Espinar o la vuelta ciclista Castilla y León han sido otros de los esforzados deportistas que han recibido el aplauso de un público que sabe mirar en ellos los valores del esfuerzo y la superación. Y el León anoche el Real y además de balonmano vencía la Mayas por San Antonio por 36 a 27. Era un encuentro adelantado a la vigésimo tercera jornada de la Liga Sobal. Con esta victoria el equipo de Jordi Rivera se tomó cumplida venganza del varapalo recibido en la primera vuelta en Pamplona y se coloca tan solo un punto en la tercera plaza que ocupa el Friking Granollers. Y no hay que engañarse porque el último fin de semana en segunda división no ha sido nada bueno. El balance es de tres derrotas y una sola victoria la que conseguía el lunes el Valladolid en el último partido de la jornada. Javi Guerra daba los tres puntos a un equipo al que ya le espera un Salamanca necesitado de triunfos. El Real Valladolid sigue encomendándose a Javi Guerra para sumar de tres en tres. Una brillante maniobra del 9 malagueño y adiós a la resistencia del Girona. El míster saca pecho. Para mí, ante el rival que está, quizá hemos jugado el mejor partido de la temporada. El equipo ha sido correcto en todo. Cinco victorias en siete partidos a Valblanc y Violeta antes de afrontar el clásico de rivalidad regional con la Unión. La semana ha comenzado torcida a orillas del Tormes con la lesión de Endica por lo que resta de temporada y las incendiarias declaraciones de Viel Rivas contra el árbitro del pasado sábado. Reconozco que fue un error de calentura y bueno, desde aquí pues que sepan que reconozco mi error. Para situación extrema la que atraviesa la Ponferradina, los bercianos se juegan todas sus opciones de permanencia en el próximo encuentro en el Estadio de Gran Canaria. No tenemos capacidad de fallar, ¿no? En el momento que fallamos dos partidos seguidos se nos van a escapar todas las posibilidades. Ahora las palmas hay que ganar sí o sí y además es un rival directo. El sueño de la salvación pasa por dormir el sábado a seis puntos del equipo amarillo. Y ya saben que La Roja disputará este viernes ante la República Checa en Granada el partido valedero para la Eurocopa de Ucrania y Polonia. Ya el 29 de marzo jugarán ante Lituania. Multitud de actos y de compromisos para los de Vicente del Bosque que se han quedado de cera y nunca mejor dicho, sobre todo Andrés Iniesta y David Villa que han acudido al Museo de Cera para comprobar in situ sus propias réplicas. Es un jugador increíble, yo creo que es de lo mejor del fútbol español todos los tiempos y bueno, es una maravilla verle jugar todos los años que lleva jugando a este gran nivel y bueno, luego como persona que te voy a decir es un once. Jugadores como Xavi pues hay muy poco en este mundo y hay que cuidarlo y estamos encantados de tenerlo con nosotros porque es una pieza muy muy importante de esta selección.